Pobre Pancho, espero que lo supere pronto, ha quedado como un zombi, se está caminando como un zombi, pero no se está dando cuenta de nada, en cualquier momento pasa un micro. ¡No! 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 Pancho, ¿estás bien? Pancho. Señorita, el pergunso sin mirar. ¡Cállese, salvaje! Pancho, despierta, Pancho. ¿Estás bien? Ay, qué bueno que te despiertas. Me morí, me fui al cielo. Yo tuve un primer amor del que ya te había hablado. ¿Y lo olvidaste? No, hija, nunca pude olvidarla. Ay, señora Malenita, perdóneme usted, por favor, sino que me ofreció algo y una oferta interesante que no pude rechazar. ¿Y se puede saber cuál es esa oferta? Sí. Me ofreció pagarme cuatro veces más, cuatro veces más de lo que gano aquí. Y, bueno, pensándolo bien, bueno, él es solo, no voy a tener que trabajar tanto y así voy a poder salir un poquito más temprano del trabajo, avanzar mis cositas. Usted sabe que yo tengo mi casita, señora Malenita. Bueno, definitivamente es una oferta que no puedes rechazar. Lo que no sé es de dónde es Coco va a sacar dinero para pagarte tanto. Me dijiste que yo era el amor de tu vida, mentiroso. Te perdoné todos tus coqueteos. El desliz con la bimbambó. Hasta ese hijo fuera del matrimonio te perdoné. Pero enterarme a estas alturas que no fui al amor de tu vida, eso no te lo perdono, mentiroso. Figueito, yo sigo queriendo a Beto, no te lo voy a negar. Pero me quiero más a mí misma. Así que no te preocupes, no voy a hacer ninguna tontería. Si necesitas un amigo, llámame. Ya. No podemos ser amigos, Dante. Somos colegas en el colegio, vecinos en el barrio, pero solo eso. Entiendo. ¿De verdad te entiendes? Entiendo que dos personas que sienten lo que sentimos no pueden ser amigos. Exactamente. Oliverio es un sinvergüenza, se fue a ver a puras calatas nomás. Bien bandido había sido Oliverio. Claro, pues a los hombres todo les parece una soncera, ¿no? Pero a nosotras sí nos ofende. ¿No te das cuenta, pichón? ¿De qué? Coco está enamorado de Fanny. Y es capaz de hacer cualquier cosa para conquistarla. ¿Y cree que contratándola como empleada la va a conquistar? Bueno, si ella ha aceptado, me hace pensar que es posible que sí. Bueno, ¿alguna novedad? ¿Algo que quisieras contarme? ¿Una novedad? No, no, no. Bueno, chao, Pedrito. Que despansa. Chao, ahora. La abuela quiere que le cuente el secreto del abuelo. Chao, mi amor, te amo. Chao, mi amor, te amo. ¿Está molesta porque fui al cine con Beto y Eva? ¿Yo? No, para nada. Sí, ya sé que mi gemelo es una traidora de porquería. Felizmente tengo nuevos amigos en la universidad. Y pasé toda la tarde con ellos. Es más, mañana también vamos a salir. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde? A una discoteca de Miraflores. No creo que mi papá te dé permiso. ¿Y quién te ha dicho que yo voy a pedir permiso, Sarita? Estela. Lo que le dije a Alex fue horrible. Tengo que disculparme con él. ¿Disculparte? Por decirle la verdad, Sofía, por Dios. Él es un don nadie, igual que todos sus hermanos. Estela, Julio no es así. Él es el más tarado de los cuatro, por favor, Sarita. ¿Qué dijiste? Es un tarado, tarado. Es un imbécil. ¿No te escuchas? ¿Eres torda? Es un imbécil, es un tarado. Es un tarado. ¿Qué? Tengo que disculparme con Alex. En ese momento... ¡Acaba con ella! ¡Sí, sí! Está viendo muy bien mi novela. Es cierto eso de que el dolor te pone más creativo. ¿Qué te duele? A mí la muela. No, no, no. Prefiero el dolor del alma, que ustedes no podrían sentir porque no tienen alma, porque su conciencia es de la de un animal. ¿Y por qué te duele el alma? Ah, ¿por qué más? Por Sofía, pues. ¿Te peleaste con Sofía? Sí. Qué raro, ella no me contó nada. Ah, mira, qué raro. ¿No era su confidente preferido? Ah, ya sé qué pasa, ya sé qué pasa. Ella solo te cuenta lo que le conviene. No te cuenta cuando me humilla, cuando me ofende, cuando se porta mal y cuando ella la malogra toda. Ah, mira, tú. Pensé que esa era una cualidad exclusiva de Estela. Y yo creí que Eva te estaba curando las heridas. Cállate, Julio. Eva y yo estamos excelentes, ¿sí? Te la amo. No, no toques fibra, Julito. ¿Y tú, Dante? ¿Cómo vas con tu profesora cuaternaria? ¿Cresando? Ya acabé. Yo también. ¿Hace cuánto que no te confiesas, Benigno? Bueno, creo que fue el día de Santa Rosa de Lima. ¿Desde el 30 de agosto? Ya van a ser tres meses. Creo que estás exagerando, Conchito. No, tienes que confesarte mañana. ¿Y por qué el apuro? Porque los pecados pesan, Benigno. Hay que aligerar el alma. Buenas noches. ¿Aligerar el alma? Yo lo que tengo que aligerar es la barriga. No, 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 no. Y lo que quise hacer es venir a despedirme de cada uno de ustedes personalmente. Porque los considero como si fueran mi propia familia. Y porque me parecía lo correcto. Y haces bien, Fanny. Nosotros también te consideramos parte de la familia. Y te vamos a extrañar mucho. Me vas a llorar, señora Malena. Ay, demás de cocodrilo. Eh, ¿qué pasó? Fanny, te deseamos lo mejor en todo, de verdad. Yo estoy... Gracias. Yo no estoy contento. Porque preferiría que te vaya muy mal donde Coco y que vuelvas aquí corriendo a la casa. Ah, dale. La verdad. Pero no lo digas así. Ay, no se preocupe, señora Malena, el joven Alex. Es bien buena gente. Francote, pero buena gente. Fanny, yo sí deseo que te vaya bien y que tengas la confianza suficiente para regresar, si así lo quieres. Por favor, es lo que sentimos todos en esta casa. Así es. Oh, Hernán, yo estoy siempre tan lindo. Ay, Fanny. Y le tomo la palabra. Te vamos a extrañar mucho. Sobre todo tu sazón, que todo te salía tan rico. Uy, sobre todo tu arroz con pollo. Bueno, si decías aquí de gallina, está fritita. No se preocupe, mis chicos. Yo puedo venir a cocinarles el día que quieran, cuando quieran y lo que quieran. Gracias, Fanny, que te vaya muy bien en todo. Gracias.